¡Supérate con el saber! 2.0 vuelve este 2016 cargado de novedades. Presten mucha atención. Arrancamos en febrero las eliminatorias, tanto online como offline, y se realizarán cada dos meses, es decir, en febrero, abril, junio y agosto. Las pruebas de febrero ya están programadas. Aquí van las fechas. El 22 tercer grado. El 23 quinto. El 24 séptimo. El 25 noveno. Y 11 será el 26. Atrévete a medir tus competencias en lenguaje y matemáticas y quedar entre los mejores estudiantes de Colombia.